¿Qué crees? Ya estamos en la recta final de Fama y pues como te lo había dicho antes, hubo actividad, hubo conciertos aquí en la región, así que vamos a ver los detalles de este concierto que estuvo allá en el Parque Morelos de Gondwana y Cultura Profética. El sábado pasado fue el Parque Morelos de la ciudad que recibió aproximadamente a 7 mil personas que quisieron disfrutar de su música favorita como lo es el reggae. Fue desde muy temprano cuando los jóvenes se hicieron presentes en el parque para asegurar un buen lugar desde donde apreciarían a los grupos invitados que fueron Somos Uno, Cultura Profética y finalizando Gondwana. Los chicos de Somos Uno, grupo local, abrió este espectáculo encendiendo los ánimos del público, ondeando una bandera con los colores característicos de este género musical y poniendo a bailar a todos, incluso con versiones propias de cumbias mexicanas. Fueron cuestión de minutos para que los técnicos del lugar hicieran los ajustes de sonido e instrumentos musicales para recibir al primer grupo más esperado de la noche. Con gritos y porras recibieron a los chicos de Puerto Rico, Cultura Profética, quienes una vez pisando el escenario no dejaron de bailar, cantar y consentir a todos sus seguidores. Mencionaron en entrevista a nuestro canal UTV124 que estaban emocionados de presentarse entre el público tijuanense, que ya tenían tiempo sin venir y que ver a tanta gente reunida era increíble. Además están ansiosos por sacar un nuevo disco este año y que probablemente, si todo marchaba bien, conquistarían al público brasileño. Más tarde fue a cargo del grupo internacional Gondwana desde Chile, los que hicieron felices a todos los presentes con sus más grandes éxitos que no paraban de corear. Éxitos que los han posicionado como una de las bandas favoritas en este género, con una trayectoria de más de mil conciertos y ser de los primeros en difundir esa cultura rastafari. Al final del evento todos salieron muy felices por ser parte de este 420 Fest. Ahí estuvimos en este evento disfrutando de buena música. Oye, ¿sabes qué? También vamos a poder disfrutar de buena música de la paisana Julieta Venegas y es que ya viene, ya viene aquí a nuestra ciudad.